Bajo el lema desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad, el Ayuntamiento de Alcobendas se ha adherido a la Semana Europea de la Movilidad con el fin de impulsar un sistema de transporte más ecológico y eficaz y un amplio programa de actividades del 16 al 22 de septiembre. En su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, el consistorio ha adquirido 19 bicicletas eléctricas para la flota municipal de vehículos, de las que cuatro son para la policía local, dos para educación vial y otras 13 para distintos departamentos. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa y la concejal de transportes, Paloma Cano, destacaban la iniciativa. Yo estoy convencido que todo el mundo apuesta a favor de que las ciudades sean más cómodas en su tráfico, más limpio el aire y que además ello nos pueda ayudar en nuestro estado físico. Pues Alcobendas da un paso, adquiere unas bicicletas para trabajar, esto ya no es pura propaganda y de tal manera que 14 bicicletas municipales van a empezar a mover por las calles de Alcobendas, 14 vehículos que se retiran de la circulación y otras cuatro bicicletas que la policía también va a empezar a utilizar y que se unen a las que ya utilizaban antes. En definitiva, lo que pretendemos es decirle a nuestros ciudadanos que es posible, que está próximo, que está al alcance de la mano y que el ayuntamiento, por supuesto, da ejemplo con esta medida. El ayuntamiento de Alcobendas lleva cuatro años apostando muy, muy fuerte por la bicicleta, por el transporte, la alternativa al transporte motorizado y yo creo que entre todos, pero como he dicho en mis palabras anteriores, yo creo que es una cuestión de todos, es cuestión de que todos se sumen no solamente a esta Semana Europea de la Movilidad, sino que día a día entiendan que la bicicleta es transporte alternativo. Con una subvención de 18.000 euros del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el coste total ha sido de 30.000 euros gracias a un convenio de colaboración. Así, Alcobendas celebra la Semana Europea de la Movilidad con varias fechas claves. Organiza la cuarta edición de Mueve T en Bici este domingo 18 y también cortará la circulación en la calle Marquesa Viuda de Aldama el jueves 22 para incentivar la compra sin coches en los comercios locales. Un circuito por varias calles del distrito centro que busca servir de concienciación a los vecinos y visitantes que deben llevar a la práctica el objetivo del eslogan Desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad.